Wellington Camilo, presidente del Consejo Comunitario de Vista al Valle, anunció una asamblea que sostendrán el próximo viernes con el objetivo de buscar la solución a los problemas de ese sector. En la capilla San Jerónimo del sector Gregorio Luperón, donde se tocarán temas muy importantes por las comunidades, en el cual estamos invitando a todas las comunidades que hagan actos de presencia, ya que se va a tratar el tema concerniente a la recogida de la basura, el tema concerniente al circuito 24 horas y varias necesidades que tienen todos nuestros sectores. Sobre la recogida de la basura, estarán presentes los agentes representantes de la compañía que tiene que ver con lo que se llama la recogida de la basura, también estarán presentes la gente, los ingenieros de EDENORTE, todo lo que le concierne a lo que le hemos dicho antes, para ver si ya de por fin nos dan la fecha, cuándo iniciarán, lo que se llama el proyecto 24 horas, que ya está aprobado por EDENORTE, pero todavía no inician. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.